La crítica no es solamente un análisis técnico de un producto determinado, en un momento determinado, en este caso teatro, sino también es una ventana que nos dice de qué manera el individuo se aproxima en un tiempo histórico determinado al análisis, a la aprehensión de los productos artísticos que estamos viendo. Eso quiere decir que en realidad la crítica es un elemento de cambio constante, porque la mirada de la crítica es constantemente cambiante. Así como los productos varían constantemente en el tiempo, también la forma de mirarlo, de analizarlo, es también cambiante. Y eso significa que necesitamos a un público que sea dinámico, a un artista que sea dinámico, a un crítico que sea dinámico, y que interrelacione dinámicamente y no busque verdades duraderas, no busque elementos que nos servirán hoy y para siempre, siempre encontraremos la posibilidad de encontrar aproximaciones diversas, enriquecedoras y no estáticas. Eso quiere decir que cada sesión de la Escuela del Espectador tiene diversas funciones, y una de las funciones es poder transformar un diálogo unívoco en multiplicidad rápida de miradas, es decir, trabajar sobre la fragmentación. Y la mirada del espectador es una mirada que salta como una mosca o como una abeja, según tengo a gusto, sobre el producto. Y cuando él hace un análisis intuitivo, ese salto lo lleva a corrientes no demasiado aferrables conceptualmente. Entonces nosotros tratamos, en la medida de lo posible, de seguir ese mismo tipo de sistema de donde cada una de las miradas corresponde a la confluencia de muchos factores. Entonces no analizamos solamente, no nos aproximamos al producto solamente desde un punto de vista, por ejemplo, cuál es el elemento temático que más ha interesado al público, cuál es el elemento formal que más ha seducido o rechazado al público o a los hacedores, sino que tratamos de que cada uno de los puntos de apreciación sea al mismo tiempo la visión de muchas miradas que fraccionan el producto e interrelacionan los elementos. Gracias. Gracias.